Buenas tardes, hoy nos encontramos en la Feria de los Moles. ¿Cómo se encuentra esta tarde conviviendo con la gente latina tan calorosa? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, vine aquí a la Placita Olvera a ver quién va a ser el que va a ganar el de los meros moles, sinceramente. ¿Usted acá entre nos a quién le va? Bueno, aquí entre nos, ojalá que sea un empate, no cabe, porque las dos comunidades le hacen muy buen mole. Bueno, mire, no sé si hace un momento usted vio la actuación de una persona que imita a Juan Gabriel y dijo que a él le gustaba mucho el mole de Oaxaca, pero más los camotes de Puebla. ¡Ay, mi cito santo! Así de que mire, ahí... Ahí mejor me quedo con la boca cerrada, no cabe duda. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje le da usted a la comunidad en este momento para que ayude más a la gente que está pasando la tragedia en México, en Oaxaca? No, lo que digo yo es increíble cuando nos unimos como gente mexicana a juntar recursos para darle a las personas más vulnerables que han sido afectadas en México, que para mí es lo bonito, por eso estoy yo aquí, para apoyar a mi comunidad. Y en mismo tiempo a juntar recursos haciendo algo bonito que es hacer mole, mole poblano y mole oaxaqueño. Es que aquí estamos con mucho apoyo y con mucho amor para toda nuestra comunidad mexicana. Vemos que también estas comunidades se unan mucho para tener más educación, más, de alguna manera, motivar a los padres a que sigan con la tradición. ¿Usted qué es su mensaje para toda la comunidad? Bueno, el mensaje... Que perserven... Y ojalá que nuestra comunidad siga aquí empujando esa cultura tan importante que tenemos los mexicanos aquí. Este año es importante porque estamos celebrando 200 años de México. Y obviamente en esta feria estamos celebrando lo que se llama el mero mole. El mero mole. Que para mí es la tradición mexicana. Bueno, nosotros somos un medio que siempre tratamos de llevarle noticias positivas al pueblo, a nuestros hermanos. Y en este momento me gustaría mucho de sus palabras que les diga qué importancia tiene la cultura entre el vestuario, como siempre la comida. Pero, ¿cómo pueden estos niños participar en estas clases? No, claro que sí. En ferias, festivales, tanto tan importante. Mi padre a mí me enseñó de que yo nací aquí, soy americano. Pero también me dijo, hijo, nunca se te olvide de dónde vengas, de dónde vienes tú. Tú eres mexicano. Eres, obviamente, en tu sangre traes tus herencias y tu cultura mexicana. Y que nunca te dé vergüenza de platicar al español y de qué es tu cultura. Y ese es el mensaje que le saco a nuestra comunidad. Hay que tener la cabeza hacia arriba, alta, porque somos familias de trabajo, de hogar y de honestidad. Y no venimos aquí buscando nada gratis, queremos oportunidad. ¿Y qué pasara aquí si no estuviéramos aquí los latinos trabajando en los trabajos más duros de este país? Ya lo dijo, es un mensaje muy positivo para que toda la comunidad se ponga las filas y ponga la cabeza muy en alto. Salgan a votar también. También salgan a votar, es muy importante. Ya saben, si no hablamos, pues no nos escuchan. Para todos los televidentes de variedades y más, es un placer estar aquí con ustedes como el vicegobernador de California. Es un honor que se la pasen bien.